Buenas noches Buenas noches Mucho gusto de estar acá con ustedes y con todo el público que nos está viendo Eduardo, egresado del San Luis, ¿verdad? Egresado del San Luis del año 1971 O sea, tengo 48 años de haber salido de bachilleros del Colegio San Luis Don Eduardo, ¿qué le parece en este acto de esta exposición que han organizado varias personas acá en Cartago Para que nosotros los cartagineses nos demos cuenta de lo que ha sido la historia De esos 177 años que nació San Luis González Bueno, en realidad me parece excelente Hace un rato comentaba que se dice que una imagen habla más que mil palabras Dice más que mil palabras Esta exposición es de mil doscientas fotografías Entonces tenemos aquí mil doscientas imágenes que nos hablan Más de millón doscientas mil palabras Y decía que esas palabras que nos hablan no son solo lo que la imagen nos transmite Sino lo que todos nosotros que estamos en alguna fotografía por ahí Y de otras que recordamos Podemos recordar Vemos la imagen, la imagen nos habla Y nosotros mismos hablamos de la imagen Entonces esto nos hace recordar todo el paso por el colegio Recordar toda la historia del colegio Recordar lo que ha significado el colegio en la historia del país Y en alguna medida añorarlo Porque sí necesitamos que el Colegio San Luis Recupere ese lugar que tenía Ese sitial de honor en la educación costarricense Que todavía tiene un buen lugar Pero no es el mismo Que recupere ese sitial de honor Para seguir aportándole al país Gente que se necesita mucho en este momento en el país Cierto Eduardo, sí Porque este colegio de San Luis Gonzaga Ha sido creador de varios próceres de la patria Sí, realmente de aquí han salido gente Hasta la presidencia de la república Y a un montón de puestos de conducción de la cosa pública Digamos, que lo han hecho de la mejor manera que podría haberse hecho Y en este momento el país necesita eso Necesita gente que conduzca el país de la mejor manera posible Y la educación es el único camino La educación es el camino para que la gente logre Desarrollarse y hacer cosas buenas Obviamente también la capacidad individual Tiene mucho que ver La actitud La aptitud Y el deseo de hacerlo Pero si una persona tiene actitud Tiene aptitud y tiene deseo Con una buena educación logra más Entonces la educación es fundamental Y en este sentido Pues esta actividad yo creo que Nos sacude a los cartagineses Ojalá sacude a los estudiantes Ojalá sacude a los profesores Y ojalá se convierta en un impulso Para mejorar la educación del colegio Eduardo, una última pregunta Para no quitarle de su tiempo Un consejo para toda esta juventud Que tiene deseos de ingresar a casa A veces cuesta porque cuando uno es jovencillo Cuando era jovencillo Y los jóvenes actuales En realidad es una cuestión de juventud No se piensa mucho en el futuro Se piensa en el presente Se piensa en lo que se es Se siente uno inmortal Y no piensa en lo que viene Pero si es importante Ojalá que los estudiantes Pudieran tener la conciencia Y eso lo pueden lograr los profesores Tener la conciencia De que lo que van a hacer Siempre va a tener una consecuencia Entonces trabajar en función De que lo que hagan Tenga una consecuencia positiva De que ellos construyan cosas No solo para sí mismos Sino que piensen en la proyección Que eso va a significar socialmente Y en este momento es fundamental Porque hablamos Ya metiéndome un poco En el campo de la ecología Hablamos de que estamos Destruyendo el planeta Y eso no es cierto No estamos destruyendo el planeta Estamos destruyendo las condiciones Que le permiten al ser humano Vivir en este planeta El ser humano es el que se va a extinguir El planeta va a seguir Este planeta tiene millones de años Y nosotros tenemos miles apenas Nos extinguimos Como se extinguieron los dinosaurios Y el planeta sigue Lo que tenemos que tener Es una actitud consciente De construcción De cuestiones sociales Y de cuestiones ambientales De cuidar el ambiente Y de cuidar a la sociedad Para que sea una sociedad de bien Y podamos vivir en ella Realmente Si lográramos que la juventud Se desarrolle Con esa idea Yo creo que salvamos Las condiciones Para seguir viviendo En este planeta Don Eduardo Muchísimas gracias Por compartir con TV Cartago Digital Y sus televidentes Esta gran noche Que hemos vivido acá De exposición de fotografías Acá en San Luis Gonzaga No, más bien Gracias a TV Cartago Digital A Fabio Por estar aquí Porque A veces Vimos que vino mucha gente Pero si lo Si lo comparamos Con toda la población Ese montón de gente Que estuvo aquí Es poquita Pero por este medio Logramos que más gente lo vea Y ojalá que también venga Don Eduardo De verdad Muchísimas gracias En TV Cartago Digital Siempre estamos apoyando Lo que es el arte Acá en la provincia de Cartago Y más allá Fabio Campos Para TV Cartago Digital Buenas noches Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!